Pero bueno, ¿qué pasa triplistas? Bienvenidos a One for Three, tu canal de NBA en español. Agarra tu bol de polomitas, si no ya sabes, al microondas, porque esto comienza. Vamos con la última hora de noticias en la NBA y ojo, en la WNBA. Dentro, dentro. ¡Sí! ¿Cómo va esa muñeca triplistas calentando, autores, para un nuevo vídeo de One for Three? Para eso has hecho clic, ¿eh? ¡Claro que sí! Venga, vámonos ya con un nuevo vídeo en el día de hoy, un nuevo vídeo en el que, ¡pim! Tenemos que hablar, pues, de la última hora en la NBA, pero también en la WNBA. Hay que hablar, bueno, y en la NCAA, también te digo, ¿eh? Hay que hablar de los Warriors, hay que hablar de palabras de Jonathan Kuminga acerca de su extensión de contrato. Ese temita hay que hablarlo al final de este vídeo. Hay que hablar también de LeBron James hablando del primer entrenamiento junto a su hijo, Bronny James, en Los Ángeles Lakers. Hay que hablar de Cooper Flagg y hay que hablar de Kaitlyn Clark. Y entre medias, alguna que otra cosa. Pero antes os tengo que pedir que os suscribáis, que os unéis a la mayor comunidad de triplistas que hay aquí en YouTube. ¿Cómo lo puedes hacer? Fácil, sencillo, metiendo un buen triple por ahí abajo en el botón suscribirse. Además, un buen like, me viene muy bien para seguir creciendo, no te voy a engañar. Así que reventemos todos juntos el botón de me gusta, ¿eh? Que me he tomado como descansito, ¿eh? Hay un momento descansito de fin de semana. Volvemos con todo, pero además, ya sabéis que podéis encontrarme en redes sociales. Te las dejo por aquí abajo y también, por supuesto, en la descripción de este vídeo, donde podrás encontrar un link a Playback, la plataforma de streaming deportiva del momento. Además, con contrato oficial con la NBA y por lo que, como siempre, ya sabéis, yo os proporciono 50 NBA League Pass por cada partido que yo haga en directo con mi narración. Y vamos a hacer un montón, ya os lo voy avisando. Vamos a hacer como 3 o 4 o más, dependiendo de la semana, en la NBA. Y empezamos con la pretemporada, que comienza de aquí a 10 días. Así que ir yendo a Playback, ir yendo a Playback. Venga, va, vamos con la última hora. ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! Nos vamos a la pantalla en pequeño, porque aquí en grande tiene que venir. Para empezar el vídeo, Katelyn Clark, amigos míos, tenemos premios. Tenemos premios en la WNBA, tenemos los premios ya de la temporada y tenemos a Katelyn Clark como unánime rookie del año en la WNBA. Toma ya, merecidísimo, ¿eh? Merecidísimo. Eso sí, ha quedado cuarta en la carrera por el MVP. Interesante. Y en su primer partido de Playoffs, un 2 de 13 en triples. Mal, pero oye, seguro es Katelyn Clark que esto lo va a arreglar, ¿eh? Eso con respecto a Katelyn Clark. Pero claro, me diréis, oye, ¿y quién ha sido la MVP de la WNBA? Bueno, pues también merecidísimo. Pedazo de temporada. Madre de mi vida. Para la señorita Aja Wilson, ¿eh? Vaya tela, vaya tela, vaya temporadón. Hay que seguir más el baloncesto femenino, ¿eh? Comienzan los Playoffs ahora y qué interesante puede ser, también te digo, hacer los Playoffs en Playback. Yo lo dejo ahí, ¿eh? Si queréis que haga directos de partidos de los Playoffs de WNBA junto con lo que comienza ahora, que es la pretemporada de NBA, me lo decís abajo en los comentarios, ¿eh? Aja Wilson, MVP de la WNBA en esta temporada 2024. La pedazo de jugadora de las Aces de Chicago. Vámonos con la última hora en la NBA. Nos vamos directamente con las palabritas que ha dicho Kevin Garnett acerca de el que tiene pinta que va a ser el, bueno, ya veremos si rubio del año, pero número uno del draft del próximo año. Cooper Flagg, ese jugador por el que básicamente unos cuantos equipos de la liga se están planteando hacer tanking esta temporada para poder conseguirlo la que viene. ¿Qué nos dice en Old Smoke en el podcast Kevin Garnett? Pues nos dice que ve potencial de superestrella en Cooper Flagg. Dice, hacía mucho tiempo que no teníamos a un chico blanco de este calibre, ¿no? A un chico blanco de, básicamente, de, sí, dice alguna que otra palabrota a lo Kevin Garnett, a Cold Ash White Boy, básicamente, ya lo sabéis, bueno, pues un chico de estas características como próxima superestrella de la NBA. El último, quizás, Luka Doncic, podría decir, ¿no? Perfectamente Kevin Garnett. Bueno, pues ahí tenemos a Cooper Flagg, que, bueno, los tiene a todos locos. Y yo lo entiendo, porque yo también pienso que va a ser una superestrella en la NBA. El jugador de momento de la Universidad de Duke, último año de universidad. Y de ahí saltará la NBA. Todo el mundo piensa que va a ser el próximo número uno del draft. Muy atentos, ojitos a la temporada NCAA y a la March Madness con Duke de Cooper Flagg. Nos vamos directamente a, pues, a un rookie. Nos vamos a un rookie, básicamente, Bronny James, que, pues, ya está entrenando con LeBron James en Los Ángeles Lakers. Primer entrenamiento juntos. Y, bueno, palabritas de LeBron diciendo, oye, hubo un par de momentos en los que perdí la concentración. Y no estoy acostumbrado a perder la concentración cuando estoy en una cancha. Va a ser un año increíble para mí y espero que para él también. Hablando de la primera práctica, el primer entrenamiento juntos de Bronny James. Que, por cierto, esas zapatillas las tengo yo. Chulísimas las Kyrie ahí. Hay una Kyrie Irving, antiguas Nike. ¿Vale? Bueno, pues, por ahí Bronny James. Y por ahí atrás, pues, LeBron James, ¿no? El primer entrenamiento juntos con los Lakers. Se dice, se cuenta que él, básicamente, va a jugar en la G League, ¿vale? Va a jugar en la G League, pero que para ese momento en el que Padre y Hijo jueguen juntos y tal, que no van a esperar mucho los Lakers, que va a ser el partido inaugural contra Minnesota a Tiempo Girls en casa y que jugará lo que tenga que jugar, unos minutillos para que jueguen juntos, para que haya foto, para que haya vídeo, para que haya constancia y que luego a partir de ahí ya está y a la G League a aprender como tiene que ser, en realidad como tiene que ser y que poco va a entrar en la rotación de JJ y a Erick. Ya veremos también si se lo merece o no se lo merece, pero para empezar jugarán juntos porque al final tiene que ocurrir, pero a partir de ahí las cosas cambian, ¿eh? Nos vamos directamente a la última información del vídeo. Lo he dejado para el final porque es donde más me quiero explayar. Ya sabéis que, bueno, Jonathan Kuminga y su posible potencial extensión de contrato con los Warriors está paralizada. Las informaciones desde todos los sitios en los últimos vídeos que os he contado es, pues que los Warriors no le quieren ofrecer a Jonathan Kuminga la extensión de contrato que él pide, que es la máxima de 240 millones, cuatro temporadas y tal, y que, bueno, pues que seguramente yo creo que le van a ofrecer una más a la baja durante el año, alrededor de los 160, ¿vale? Bajando bastante y que Kuminga tiene pinta de que va a denegar, de que no va a querer y de que va a salir a la agencia libre restringida. O sea, eso sí, cualquier oferta que reciba el próximo verano puede ser igualada por los Golden State Warriors, pero claro, esto también aumenta, ¿no? Y las llamas son más gordas, ¿eh? Hay un poquito más de madera, ¿eh? Pues para los traspasos, para el tema de los traspasos de Golden State Warriors esta temporada. Total, si no quieren darle esta extensión, si al final se la va a dar otro equipo y tú la vas a tener que igualar o dejarle marchar libre, pues lo que vas a querer va a ser, pues vamos a intentar traspasar a Kuminga junto a otros jugadores y conseguir, pues como hemos dicho en otros vídeos, que si J.B. Butler, que si Kuzma, anteriormente Paul George y Mark Kanen, pues van a seguir, seguro que van a seguir, que si Ingram, que si Lavin, pues van a seguir ahí en rumores de traspaso con todo y, pues al final Kuminga es una moneda de cambio muy interesante, potencial joven de cara a cualquier equipo, sobre todo en reconstrucción. Así que vamos a ver muchos, pero que muchos rumores acerca de Jonathan Kuminga saliendo traspasado por parte de Golden State Warriors y de esta no, de momento, extensión de contrato máxima del jugador joven de Golden State Warriors. Palabritas de Kuminga, ahí va, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Vía Tinka Wakami, que es uno de los mayores insiders de la ciudad de San Francisco. Nos dice, todos tenemos nuestro momento cuando Dios nos abre las puertas. Mi puerta aún no está abierta. En algún momento se abrirá. Bueno, muy críptico esto, utilizando también ahí a Dios y tal. Es que lo de Kuminga y su agente y sus palabras, a mí tampoco te creas que, es que creo que piden más de lo que es. Entonces, claro, a partir de ahí, pero bueno, oye, ellos verán, en algún momento pues lo conseguirán, ¿no? Como dice Kuminga, que es lo que yo entiendo. De momento las puertas no están abiertas, pero en algún momento se abrirán. Entonces, bueno, pues llegará, ¿eh? El señor me abrirá las puertas y yo tendré mi dinero. Pero, básicamente, creo que es lo que yo saco en claro de esto de Kuminga. Tú que sacas en claro, me lo puedes poner abajo en comentarios. También me puedes dar un like porque el vídeo se termina aquí. Vídeo rapidito, vídeo conciso de noticias de última hora de la NBA. Mañana os traigo cositas con respecto a Randle. Cuidado, New York Knicks y Julius Randle con respecto a traspaso. Y alguna que otra cosita con Lavín y lo que surja durante el día de hoy. Pero de momento, Lavín y Randle mañana protagonistas en el vídeo del día. Y alguna cosilla más que salga por ahí. Estamos muy, pero que muy cerca ya de esta pretemporada. De los, por supuesto, los Media Day. Que haremos directo con el Media Day. Tanto aquí en Banford 3 con todos los Media Day de la Liga. Y también, por supuesto, recogiendo todas las declaraciones, fotos, etc. Y también, por supuesto, en la fiebre amarilla con el de Los Ángeles Lakers. Que es muy esperado este año por el tema de Lebron y tal. Pues por ahí estaremos. Pero esto es la semana que viene. O sea, básicamente durante esta semana. Creo que ya el primero es el día 27. Y ya a partir de ahí, todos los Media Days, ruedas de prensa. Tenemos de todo este año. Ya tenemos de todo y ya comienza. Está la recta final ya. La espera termina. Son unos días y ya estamos con todo. Nos vemos en el próximo. Mañana. Hasta luego, triplistas. La espera termina. La espera termina. La espera termina. La espera termina. La espera termina.